Hola a todos los que me están viendo del otro lado de la pantalla les traigo una nueva canción aquí al canal Espero les guste, se llama Te fuiste tú Es inspirada en esas personas que algún día se fueron y uno la recuerda constantemente Espero que les guste y la compartan El tiempo ha pasado Recuerdos olvidados Mi vida es distinta a lo que he planeado Me envuelvo en el miedo y cometo errores Y para retratarlos olvido hasta mi nombre Te fuiste tú Tan lejos estás Que no puedo olvidarte No puedo dejar de amar Te fuiste tú Y nunca volverás Te fuiste tú No aguanto esta soledad Y creo que es injusto Para mi corazón Porque no tengo tiempo No tengo tiempo para olvidarte Ni para encontrar un amor Te pierdo como el viento Te pierdo como el viento Te pierdo como el aire Y solo en el viento Y solo en ti yo pienso Y nada ya me vale Te fuiste tú Te fuiste tú Tan lejos estás Tú esta soledad Te fuiste Te fuiste Te fuiste De aquí Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste